Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de abril de 2022 con horario para la ciudad de México. Aquí vamos, la primera fase de esta quincena se presentará el 16 de abril, la luna brillará con todo su esplendor en su fase de luna llena o plenilunio, en esta fase la tierra se ubica entre el sol y la luna, en este momento la cara visible de la luna alcanza su máxima iluminación, el 23 de abril la luna alcanzará la fase de cuarto menguante, la cual ocurre cada vez que la luna va de luna llena a luna nueva, de modo que desde la tierra podemos ver porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de nuestro satélite natural. El 30 de abril tendremos a la luna en su fase de luna nueva, la cual ocurre cuando en su movimiento alrededor de la tierra la luna queda entre nuestro planeta y el sol, aunque sin quedar completamente alineada con ellos. Desde la superficie de la tierra no podemos verla porque su hemisferio frente a nosotros queda en sombra. El 24 de abril se dará la conjunción de la luna y saturno en dirección de la constelación de capricornio, la cual se podrá ver antes del amanecer junto con júpiter y marte hacia el sureste del cielo. El 25 de abril ocurrirá la conjunción entre la luna y marte en dirección a la constelación de acuario. El 27 de abril tendremos la conjunción de la luna y júpiter, podremos verlos junto a marte y venus antes del amanecer en dirección este del cielo. El 30 de abril desde las 13.47 horas a las 17.37 horas del centro de México ocurrirá un eclipse parcial de sol. Este eclipse no será visible en la República Mexicana, solo en el sur de América y el Pacífico Sur. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre muchos cielos despejados.